En un día especial como el día de hoy donde conmemoramos la abolición de la esclavitud, uno de los procesos históricos más nefastos de la historia, valga la redundancia, de la humanidad. Pero recuerden que siempre hemos sido libres, aún esos esclavizados eran libres en espíritu, y la bomba era una de las maneras en que se expresaba esa libertad en la ejecución, tanto en el canto como en el baile y la percusión. Así que otro aplauso ahí, para la libertad del espíritu humano. Y en nuestro tiempo la expresamos a través del arte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!